y volvimos con el marisquero el brujo aquí en acapulco amigos miren esta chula estas son las pescadillas bombas 120 pesitos traen de todo tiritas pulpo calamar camarón caracol chino de todo compa brujo cómo estás regresamos qué tal las ventas al máximo al máximo y venimos con unas pescadillas especiales que la vez pasada que pasamos que te dije echamos unas que traigan de todo verdad pescadilla bomba pescadilla bomba ya le ha puesto el nombre la bautizaron y ya la gente las conoce y le está pidiendo por aquí y qué bien se siente que los negocios que hemos grabado también pues la gente venga los conozca y porque crezcan ya estábamos en el local o no más cómodo aprovecho imagínate unas columpiadas estas son las pescadillas bombas que yo te dije echamos una con todo y un cliente escuchó a que tiene un cliente le damos una bomba que le diste a tu marido de tu marido dice el maldonado igualita dice igualita y no es que si yo le he hecho una con todo y pues las pescadillas normalmente pues llevan el camarón y todo acá porque échamele todo así que le echa el pulpo camarón y también estamos tiritas de la campechana arriba también mínimo si tienes opciones las asociaciones le hechas pero ahorita están en veda ahorita están en restringidos un poquito para que se refusca más allá más grandes este es el pulpo el pulpo y aquí están y cuánto valen estas a ver porque se pone el precio 120 pesos 120 cuántas trae trae cinco piezas a la orden cinco piezas pero pues como les comenté con toda de todo un poco y bien servidas y sobre seguimos consentiendo a los clientes vamos bien vamos avanzando y ya le echamos las tiritas ya son las tiritas entonces lleva camarón ya lleva tiritas se lleva caracol chino lleva las pescadillas calamar calamar también pulpo que más lleva que más lleva de un poco y ceviche es el ceviche de pez de la porque se llevan de todo bien servida y bien servida con una orden de 5 se llena uno bien bien servido bien satisfecho para que llegue directo porque dice que esas son eléctricas porque se van al poste así pues oye esas tiritas verdes también le acabas de meter acá así es y también le echas este sudor de 7 machos no la un poco de queso puede faltar también la salsa bruja agua de 7 iglesias de 1 a 6 de la tarde aquí estamos de viernes a domingo sobre ya saben entonces y hoy por el día del padre también aquí el compa el brujo le va a regalar un caldito a los papás también verdad así es oh miren de camarón con pescado hay que consentir a los clientes de vez en cuando hay que acordarse también de ellos para que regresen así es y pues este negocio le está poniendo aquí el compa pues también porque vende calidad y pues también la gente que vio por ahí nuestro videito también está viniendo a la pregunta ya tengo clientes ya de caleta de la progreso está muy rico que vale la pena la avenida así que que no le digan que no le cuenten vengan a probarlo vengan a probarlo oh vejo un caldito con este calorcito que hace de maravilla para que se equilibre el cuerpo la temperatura pues vamos a comer estas valen 120 pesitos ahorita el ostión está en veda pero si hubiera ostión le meten 120 pesitos 5 piezas compa brujo que tal excelente chulada vean con una queda bien servilleta con una orden con una se recarga bien el cuerpo uff cuidado y esta salsa casera también que acabas de vestirla así es es salsa para muertos uff con esta arriba miren 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 a mi me gusta echarle bien de todo pica o no pica ajá ahorita puro habanero puro habanero puro habanero vamos a ver si cierto vamos a ver si pica el chile del brujo si te ve ah este es el miren el catarrito miren 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 que me va a rafiar tienes una cucharita? 50 la oce tienes una cucharita? si una cucharita ¿como está el plato de ceviche? el plato de ceviche vale 140 ahora si a probarla a ver si es cierto miren chula esto vale 140 y esto es con todo sin miedo chulada eh no puede faltar para acá un caldito también este caldito hoy lo esta arreglando compa brujo por el dia del padre pero que chulada eh vale la pena venir eh esto para que chequen la ubicación aquí entre Colosio y Rinconada en la secundaria técnica 233 Ignacio Monalte Mirano ahí estoy yo ahí esta Rinconada y para acá este lado